... A nosotros nos interesa que el tema de la bicicleta se instale en la agenda y en la discusión pública para que de algún modo el Estado asuma la responsabilidad de incorporar la bicicleta como una herramienta útil para la transformación de la sociedad El espacio público se ha transformado en otro terreno más de la privatización de la vida El espacio público se ha transformado en el terreno del más fuerte donde no hay ninguna consideración ni para las débiles ni para las minorías En materia de tránsito, de conectividad, estaría al Estado garantizar un derecho humano básico el derecho a tránsito, el derecho a moverse y por tanto hay una propuesta de dejar bicicleta que tiene que ir con la convivencia reducir las velocidades, convivir en los espacios que ya existen y la otra, la nuestra, que es complementaria, no es contradictoria que es aumentar en un plan estatal, nacional, no municipal todo Chile biciclovía, el costo no es alto La bicicleta es un vehículo y que cuando vamos por la calle estamos simplemente respetando la ley y ocupándola como un vehículo sustentable que creemos que es el motor de la sustentabilidad En Santiago si hay sustentabilidad, pero son sustentabilidad hecha por la municipalidad hay sustentabilidad por atrás y en la vereda la propuesta es hacer, quitarle espacio para otro sino que hacer sustentabilidad en la calle si usted vota por lo mismo decíamos si usted vota por Núñez, por Escalona, por Golgo, por Alemán usted se encuentra donde mismo hay una visión que es de sociedad la que está en la cultura yo hubiera que escuchar los discursos, una colección de compromisos con letra chile eché de menos una visión de sociedad yo creo que hoy día estamos privatizando a Chile lo que es de todos los chilenos se está transformando en propiedad de unos pocos y eso es lo que no es chile es una visión de sociedad y he hecho de menos una visión no solamente un conjunto de programas no solamente un conjunto de programas